Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal, espero estar enfocada y que el sonido de la lluvia pues no esté interrumpiendo como el video porque preciso me voy a sentar aquí a grabar y empieza a caer un aguacero terrible las personas que viven en Bogotá saben que el clima ha estado super raro, ha estado lloviendo un montón espero que no les moleste el sonido de la lluvia y pues para el video de hoy les quiero contar como hacer compras por internet sin necesidad de tener una tarjeta de crédito este es un tema que se ha hablado en las transmisiones en vivo de Claume Locotón si no la siguen les voy a dejar por aquí sus redes sociales entonces pues me animé a hacer este video para resolver algunas dudas que ustedes tenían y pues para transmitir esta información para las personas que todavía no tienen conocimiento de esto así que pues si quieren saber cómo hacerlo continúen viendo el video bueno el primer paso es tener una cuenta de ahorros en Bancolombia este es el único banco de que yo tengo conocimiento que ofrece este servicio pero pues si ustedes tienen cuenta de ahorros en otro banco que también ofrece esta tarjeta por favor déjenme en los comentarios para que pues las demás personas sepamos que otras opciones tenemos para obtener este servicio cuando uno tiene una cuenta de ahorros en un banco normalmente saca como un usuario de una contraseña para entrar por internet y ver todas las transacciones hacer transferencias realizar cualquier procedimiento bancario desde pues nuestro computador desde nuestra casa entonces la idea es entrar con ese usuario y esa contraseña por internet y solicitar la tarjeta en el menú que aparece cuando entramos con nuestro usuario y nuestra contraseña hay una ventanita una pestañita que dice productos entonces ahí dice cómo solicitar la tarjeta y prepago entonces le dan solicitud y ahí mismo les aparece el número de la tarjeta la clave y el código de seguridad entonces pues lo apuntan o hacen un print screen y ya normalmente la tarjeta tiene una validez de un año y para que esta tenga dinero lo que hacen es transferir de su cuenta de ahorros a esa tarjeta y ya queda lista para hacer compras por internet cuando hacen la compra le dan el número de la tarjeta, el código, la fecha de vencimiento y ya o sea es como si fuera una tarjeta de crédito pero pues ustedes la recargan y pues no tienen necesidad de pagar una cuota de manejo ni pues pagar intereses, nada por el estilo solamente cancelan el valor de la compra y listo no van a cobrar por nada más entonces pues me parece una buena opción uno para ahorrarnos algo de dinero y dos para mantener como un presupuesto en lo que vamos a comprar y no gastarnos mucho el dinero que pongamos en esta tarjeta igual lo podemos devolver a nuestra cuenta de ahorros y no hay ningún problema es un proceso súper fácil se hace en menos de nada y todo lo pueden hacer a través de internet, en su computador entonces pues no hay ningún problema no hay que hacer filas en bancos ni nada por el estilo entonces pues me parece una opción súper práctica y fácil así que pues espero que les sea útil esta información no olviden darle like al video si les gustó y quieren ver más videos como este en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto mil gracias por verme y nos vemos en el próximo video bye